Una parte de mí aún recuerda esos momentos Donde el amor llegaba y se me detenía el tiempo Todo lo que saciaba este corazón sediento Y mi mente pensaba en lo que estaba sucediendo Bajo la luz de la luna, pensando en su sonrisa La luz de su mirada como el paso de la brisa El tono de su voz floreció de las cenizas El color de su piel, mis sentidos agudizan Un bello resplandor, una persona especial Me cambió de gris color y de pozo a manantial Me endulzó con su pasión y dio paso a mi soñar La rosa de mi jardín que quedó en aquel lugar Me quedé con la condena por toda la eternidad Y mis penas en las manos de la oscuridad El ocaso de mi cielo que nunca más volverá Y en las noches me desvelo pensando en dónde estará allí Se acabó la fantasía, es muy tormento Lleno de melancolía y sufrimiento Todo y todo el amor que sentía Por culpa de mis errores perdí lo que más quería Se acabó la fantasía, es muy tormento Lleno de melancolía y sufrimiento Todo y todo el amor que sentía Por culpa de mis errores perdí lo que más quería Llegó la soledad y con ella la nostalgia Todo tiene su final LG, las cosas cambian Todo es más difícil cuando existe la distancia Mi mundo es más pequeño cuando ya no hay esperanza Todo lo que siento hace parte de esta historia Todos los sentimientos guardados en mi memoria La furia de saber que nada es eterno Todo era en tinieblas, me sentía en el mismo infierno Tu tierno despertar y el calor de tu cuerpo Que me hacen erizar y me dejan sin aliento No puedo respirar y saber que no te tengo Que la llama acabó y se apaga fuego lento No puedo olvidar esos momentos perfectos Tatuados en mi piel con la tinta de tus dedos El sabor a miel en el néctar de tus huesos Lo suave de tu piel que me hacía temblar los huesos Se acabó la fantasía, es muy tormento Lleno de melancolía y sufrimiento Te invito a todo el amor que sentía Por culpa de mis errores perdí lo que más quería Se acabó la fantasía, es muy tormento Lleno de melancolía y sufrimiento Te invito a todo el amor que sentía Por culpa de mis errores perdí lo que más quería Ahora todo, todo cambia Te sigo esperando, tu mirada es mi calma Hoy miro tus fotos y releo tus cartas Sigo recordándote, me haces mucha falta Ahora todo, todo cambia Te sigo esperando, tu mirada es mi calma Hoy miro tus fotos y releo tus cartas Subo recordándote, me haces mucha falta Cuando el amor se pierde Nunca más, la conspiración de Orión Desde la habitación del tiempo Yo, 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 yo Para ti, yo, 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 yo Lento, lleno de melancolía y sufrimiento Tengo todo el amor que sentía Por culpa de mis errores perdí lo que más quería Se acabó la fantasía, es un tolinto Lento, lleno de melancolía y sufrimiento Tengo todo el amor que sentía Por culpa de mis errores perdí lo que más quería Tengo todo el amor que sentía